Voy descubriendo en mi, casi de golpe en mi interior Extraña sensación, mi vida velozmente cambió Y puedo alucinar la magia de los dos Rayos me conquistó, me embrujó y trastornó Mi forma de ser, mi forma de sentir, mi forma de ver ya no es igual Mi forma de pensar, mi forma de creer, mi forma de amar ya no va a ser Voy descubriendo en ti, formas que antes no comprendí Me gusta verte así, caminamente al natural Que pueda hoy pensar, la magia es así Rayos me conquistó, me embrujó y trastornó Mi forma de ser, mi forma de sentir, mi forma de ver ya no es igual Mi forma de pensar, mi forma de creer, mi forma de amar ya no va a ser Mi forma de pensar, mi forma de creer, mi forma de amar ya no va a ser De repente tu amor apareció y me conquistó Aquello no era ilusión, la magia de tu ser cambió Mi forma de ser, mi forma de sentir, mi forma de ver ya no es igual Mi forma de pensar, mi forma de creer, mi forma de amar ya no va a ser Mi forma de ser, mi forma de sentir, mi forma de ver ya no es igual Mi forma de pensar, mi forma de creer, mi forma de amar ya no va a ser